Si la migraña que bueno es ser, me saco de la depresión a ella, yo le bailo en un solo pie Y me duele el turista y que rico, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Que viene y se va, buscando amor Con tanto frío, y yo tan solo, mi corazón Este es mi corazón, que viene va el sonido de tu voz El que no escucha mis palabras, si te vete suplicando Te vayas, busca tu teléfono, el mensaje de siempre que te mando Decime si mis besos, ya no llegan Todos los días de mi vida, mi corazón sale a buscarte Porque no puedo olvidarte, yo te busco, necesito tu calor Todas las noches camina Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil añarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada, del color más rojo de la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Pa' que me llamas, si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos, solamente me hablas de él Si nunca brilló, sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dice que en este juego inamoría Así le daño contándole Que si supieras que soy yo se moriría Que depende de ti Tengo jardín de rosas Hermosas Tengo jardín de rosas Ay, tengo jardín de rosas Tengo claveles Tengo violetas Tengo pompones También mi ozotis Yo la cultive Porque un día te quiero ver a ti Linda cuando hablas Linda cuando callas Cuando estás dormida Cuando te levantas Vestida de fiesta Sin maquillaje Tu carita hermosa Es todo un paisaje Eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara Que del cielo llueve Eres linda y no me canso de mirarte Que suerte la mía De poder amarte De poder detenerte De poder besarte Linda cuando ríes Hasta cuando lloras Cuando me acaricias Y cuando te enojas Cuando estamos solos O con mucha gente O con mucha gente De mi lado Yo la vi Y el viento acariciándome Y el viento acariciándome La cara Cuando éramos felices Tan adultos Y ahora el otro sueño Nos separa Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Si me escribes tú Quizás es mi Quizás sí, quizás no Si no llores tú Nunca veo Quizás sí, quizás no